Uno de los temas que más ha tocado los medios de comunicación durante estos días tiene que ver con el tema de la corrupción. Una corrupción que ha tocado y ha llegado a niveles inimaginables. Pareciera que es la corrupción más grande de la historia registrada, de la historia de cualquier país. Están hablando del caso del Banco de Andorra, cerca de 2.000 millones. Estamos hablando del caso del Banco de Madrid, 4.200 millones. Estamos hablando que no se conocía el destino de 14.000 millones de dólares en cuentas del HSBC. Y adicionalmente a eso, tenemos un presidente, un jefe de Estado, preso en Portugal por relaciones dudosas en compras con el gobierno venezolano. La magnitud de la corrupción de la cual estamos hablando nos indica que en un país que mantuvo los precios petroleros en el orden de los ciento y tanto de dólares, calculen ustedes, hay ese precio y entonces los elementos que hasta este momento tenemos como dados por corrupción están vinculados al tema de PDVSA, PDVSA vinculada a un conjunto de negociados, digamos, extraños. Y por otro lado, producto de la crisis eléctrica que tuvimos en Venezuela, todas las compras, todas las adquisiciones que en esa materia se hicieron también están vinculadas al tema de la corrupción. Bueno, tanto así que se habla de una comisión en una sola persona de 90 millones de dólares, que a la postura no era otro que uno de los jefes policiales que tenía Chávez en su gobierno, uno de sus preferidos, uno de sus delfines. Bueno, aparece hoy acusado en el mundo, porque aquí no lo acusan, lo acusan en el mundo, los indican en el mundo como receptor de 90 millones de dólares. Esperemos que los tribunales venezolanos, que la señora fiscal se percate de lo que está diciéndose en el mundo y actúe en consecuencia, y estos casos no queden impunes. En el año 2014, el presidente Maduro nos dijo a nosotros que quería una ley habilitante para atacar el tema de la corrupción. Resulta que han atacado la corrupción localmente y salen algunos gerentes de PDVSA ahorita involucrados con temas de corrupción, un gerente y una señora por desvío de gasolina hacia otras regiones que no eran efectivamente las que se necesitaban. Y todos los casos que hemos visto últimamente tienen un denominador común. Ese representante que usted y yo tenemos en Naciones Unidas, ese representante que usted y yo tenemos en la Secretaría de Defensa de la ONU, es Rafael Ramírez. Ese Rafael Ramírez que tanto rojo, rojito nos decía, resulta que nos dejó rojo, rojito las cuentas de la nación. Y ese señor que es nuestro representante está involucrado en todos estos escándalos de corrupción porque él era el jefe de PDVSA, él era el encargado de la solución de parte del tema eléctrico, él estuvo en las negociaciones de la compra de esas plantas eléctricas y hoy resulta que el gobierno hace silencio y calla alrededor de ese tema de corrupción que hoy tiene los anaqueles vacíos, que hoy tiene a los hospitales sin medicina, que hoy tiene al país sumido en unas condiciones porque cuando estaban las vacas gordas resulta que no las comimos y ellos se la comieron y se llevaron esos reales a otro destino. Pero no solo son los temas estos que estamos conociendo el día de hoy, que bueno, desde hace ya una semana el tema que es vinculado al asunto eléctrico y al tema de PDVSA, sino que próximamente, seguramente, usted también va a ser testigo de los otros negocios, de los otros negocios turbios que se hicieron en todo este tiempo respecto al tema de la alimentación. Porque allá hay también quienes están aprovechándose de la dificultad que el país está viviendo en este momento de abastecimiento, por cierto, abastecimiento que obedece a que aquí en Venezuela destruyeron el aparato productivo, acabaron con toda la industria venezolana y el campo lo tienen en el suelo a punta de expropiación. De modo pues que quienes hoy se aprovechan de esa realidad que la produjeron a propósito son también otros individuos que se han encargado de importar todos los alimentos que usted necesita, todo lo que usted lleva a su mesa, la mayoría de las cosas que usted lleva a su mesa son importados por algunos sujetos que obviamente se están aprovechando de esas circunstancias. Recuerde usted que desde Argentina hubo una acusación respecto a una triangulación entre unos muchachos en Argentina y unas niñas aquí en Venezuela en las cuales se trajeron toneladas de arroz con un sobreprecio extraordinario. De modo pues que no solo van a ser estos temas que ha señalado Jesús en materia energética, sino que también en materia alimentaria, de los bienes esenciales que llevamos a la mesa, también van a aparecer casos de corrupción que van a involucrar a buena parte de esa estructura, de esa burguesía roja que se ha ido fortaleciéndose a lo largo de estos 15 años.